Complementando lo que fue la presentación en Casa de Gobierno, se tratan de tres líneas de crédito bien diferenciadas. La principal y la que nosotros creemos que tiene un mayor peso, es la línea de crédito destinada a construcción de vivienda familiar, única y de ocupación permanente. En esta línea, el banco va a financiar hasta el 70% del presupuesto de obra sin superar la suma de 500.000 pesos. La financiación se hace hasta 20 años de plazo a una tasa del 14.75 fija para los primeros tres años. Esta línea de crédito toma como garantía el inmueble donde se va a construir la vivienda, o sea, el terreno donde se va a ejecutar la obra. Se va a hacer en tres desembolsos, el primer desembolso, el segundo y el tercero, verificando el banco que efectivamente se hayan invertido, digamos, los desembolsos que va haciendo el banco. La segunda línea de crédito que tiene como destino ampliación, refacción y terminación de vivienda, y remarco, viviendas únicas, familiar y de ocupación permanente, para que, a ver, no nos confundamos, no se financian segundas viviendas, tiene que estar destinada a la ocupación del grupo familiar, o sea, no se financia una vivienda de fin de semana, por ejemplo, sino el destino de los créditos es para financiar la vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Ese es el destino de la línea de crédito. En lo que se refiere, ampliación y terminación, el banco financia hasta el 80% del presupuesto de obra. Ampliación y refacción hasta el 80% del presupuesto de obra. En lo que es terminación, el banco puede financiar la terminación de aquellas viviendas que tengan un grado de avance mínimo del 65%. O sea que el banco estaría financiando el 35% restante. Estas dos líneas de crédito se hacen con garantía hipotecaria. En la primera línea, ya sabemos, es hipoteca sobre el terreno. En la segunda línea, el banco puede evaluar, tomar como garantía hipotecaria un inmueble distinto a aquel en el que se realiza la construcción. ¿Eso podría beneficiar tal vez a quienes accedieron a una vivienda del IPB que aún no cuesta con el título de propiedad? ¿De su vivienda? Así es, a gente que por ahí ha iniciado la construcción y se ha quedado sin fondo para terminarla, sea porque tuvo otra línea de crédito o porque hasta ahí lo venía haciendo con recurso propio, el banco puede acceder a financiar la diferencia. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos, primeramente el banco va a exigir la documentación relacionada con la identificación de la persona. Ya vemos, DNI, factura de servicio, y después la documentación relacionada con los ingresos del grupo familiar. Eso también lo quiero aclarar. ¿Se pueden sumar los ingresos del grupo familiar? ¿Va a haber un cupo o un monto destinado a decir, lanzamos este monto y ya no damos más créditos que lo que va a achicar el cupo de personas que pueden acceder o puede ser cualquier persona? No hay un cupo asignado para esta operativa. No hay lo que nosotros le llamamos un margen de cartera establecido. No hay, hasta donde los clientes los soliciten y puedan acceder, el banco va a otorgar los préstamos. ¿A este cliente o a este persona que quiera sacar un crédito y ya tenga uno anteriormente, lo puede hacer? Lo puede hacer siempre y cuando tenga margen disponible, porque recuerden que el banco puede afectar hasta el 30% de los ingresos netos del grupo familiar.